Jean-Antoine Bateau, Pierrot, también llamado Gilles. Gilles o Pierrot, típico personaje de la comedia del arte, no aparece solo. Junto a él vemos un grupo de personajes de la comedia del arte que lo rodean. Empezando por la izquierda, tenemos a Casandro, el padre, que aparece sobre un asno, cuya cabeza es sujetada por la figura vestida de rojo situada a la derecha. En la zona derecha de la composición vemos a Leandro, que lleva un gorro en forma de cresta y que encarnaría al enamorado. A Isabel, la joven, y al elegantón, que en teatro simboliza a los diversos maestros del infortunado Gilles. Gilles aparece en una postura ridícula, reforzada por el tipo de vestimenta que lleva, una especie de mono blanco que no le llega a los pies. Las mangas de la blusa aparecen remangadas y el hecho de tener los brazos pegados al cuerpo fomenta más aún el estatismo del personaje, concebido más como marioneta que como ser humano. Notas. 1. Al llevar los pantalones cortos, advertimos inmediatamente las zapatillas que lleva el personaje con dos lazos rojos que hacen juego con la indumentaria del elegantón. 2. Es curioso observar cómo la cabeza del personaje, con un gorro en forma de cresta, recuerda muchísimo a la obra de Caravaggio Cabeza de Medusa, tanto por la resolución de la cabeza como por la expresión de sorpresa visible en el rostro.